Carlos Eres el campeón de Rones con 48, empatado con Vladimir Guerrero y de líderes empujadas en todas las grandes ligas ¿Qué me puedes contar al respecto, hermano? Súper contento Súper contento, gracias a Dios por esta bendición Por esta temporada, mira Temporada de tantos sacrificios, Carlos Contento de la manera que terminamos Y nada, preparame para el año que viene Spring Training, que sea un año diferente Que pueda lograr los 50 Rones Muchos logros hiciste en esta temporada Los 48 Rones, superaste A Johnny Bench Máximo Roneo en cuanto a Ketcher Llegaste a los 200 cuadrangulares ¿Cuál es el principal recuerdo que te llevas De esta temporada, Salvador? Mira, todo En verdad, suena De todo lo que dijiste, hubo una miss, suena Ok Y Sí, mira, son bendiciones Uno trabaja para eso, Carlos, pero Este, yo creo que No vuelo el año que viene Va a ser Un poquito difícil para nosotros Mira, quedaste campeón En el promedio de efectividad De 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 especializados, asistencia y también en porcentaje de aus robando. ¿Crees que te mereces un nuevo guante de oro? Si en verdad tú lo acabas de decir, es verdad yo creo que concha le decía, eso es el guante de oro imagínate De eso es He just told me something It's about the gold club winner I think I'm leader ¿Cuál fue Carlos? Quedaste líder en promedio de fildeo, quedaste líder en asistencia en en doble play en porcentaje de aus robando En el under number one that's what he said, so he told me if he understood the gold club Of course Let's hope so The word Rawlings 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 We go see, you know it's something that I just say that I like to play me gusta jugar todos los días y tener la oportunidad de ganar todos esos premios ¿Qué crees tú que deberías de mejorar tú como jugador y el equipo para tener mejores resultados la próxima campaña? Salvador Es jugar duro los jugaduros ellos están aprendiendo también un grupo de muchachos pitcher que son bastante jóvenes pero ellos están aprendiendo cómo pichar y yo estoy seguro y ya yo esto lo viví y me siento de esa manera como llegamos 2014-2015 que vamos a estar súper cerca de hacer los play-offs en los próximos años Miren Venezuela ha seguido esta campaña de manera excitante por todos los logros que has tenido ¿Qué saludo les puedes dar a tus fanáticos de tu país Venezuela? De Venezuela gracias por el apoyo nos vemos pronto los quiero Dios los bendiga ¡Gracias!